La Policía y la Secretaría del Interior de Florida Blanca realizan operativos en locales comerciales de licor que no cumplen con lo establecido por la ley. Los sellamientos de establecimientos se presentaron en los sectores de los barrios Caldas y Rosales de Florida Blanca. Allí, la Policía con su grupo Delta Uno y la Secretaría del Interior inspeccionaron los lugares y encontraron que se vendían en algunos de ellos alucinógenos y que otras personas portaban armas blancas, además de invasión del espacio público. Los controles en estos sitios donde se vende licor continuarán, afirmó la Policía, para poner en cintura a los propietarios y obligarlos a estar en regla con la administración y la ley.